Pues sí, sí, muy buenas noches amigos de Pelota Cubana, una vez más aquí como cada lunes desde la ciudad de Jallalía, tengo el placer otra vez de estar con Yusef Díaz y vamos a estar conversando un poco acerca de lo que ha pasado esta semana con todos los cubanos en grandes ligas, vamos a tener un invitado de lujo y tenemos hoy a Yenier Cano, que va a estar en unos minutos, va a estar ya con nosotros, gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar ahí, estamos hoy también saliendo por la plataforma de El Vikingo Martel por la plataforma de Francis Romero y por Cibercubas Deportes también estamos saliendo hoy y cuéntame El día es que los padres subieron a Jorge Oña, cuando coge un turno al bate va a ser cubano número 217 y el número 28 de la campaña, que estamos cerca a la cifra de 30 Wow, estamos, wow, un saludo, mira Alejandro, Raúl te cogió, Raúl te cogió alante hoy, un saludo para Raulito, un saludo para Alejandro, gracias por estar ahí No, puede ser que rompan el récord este año con Yadiel Hernández, con Andy Bañe, Miguel Romero, Yonder, Roveni cuando esté listo, hay una gran posibilidad Hay varios cubanos este año, Yadiel debe ser el 219, el 218, debe estar ahí, vamos a ver Luis Miguel Romero, Andy, Elías ya cuando vengas de la lesión debe estar ahí Yonder cualquier cosa Yonder también fue de Butal El caso también de Armenteros, que ya lo vimos tirando, no sabemos Vamos a hablar con Armenteros para, ya para tenerlo aquí Sí, vamos, vamos a hablar con él y a ver si lo, si hacemos hablar con él, pero Con los problemas que tiene Houston en el Bupén, no dudo que realmente lo suba Ojalá, vamos a ver, vamos a ver Cabilla también tiene chance Alfredito, Alfredito también, y no, hay muchísimos cubanos con chance Y hoy, bueno, 4 cubanos han debutado este año, el caso de Luis Robert, que vamos a estar hablando de él un poquito más adelante El caso de Elfino, ya José Rafael García El caso de Joan Oviedo Y hoy, cuando con un turno a bate Cuando con un turno a bate va a ser el cubano Incluso es el cuarto cubano en los últimos años en debutar con San Diego Con San Diego, San Diego invirtió muchísimo ahí Y le ha salido bien Y Chervae, falta Osvaldo Hernández por debutar Faltan varios otros cubanos Edgar, el otro Ramón también, el zurdo Y háblame un poquito Habla un poquito de lo que está pasando Randy también, Randy está batiendo con Vaya, no con un bate Le dio dos honrones a los Marlins Y Randy es el tipo del pelotero Que pasa desapercibido Todo el mundo habla y nadie habla No, Cash, incluso Cash nos dijo a nosotros A Wattens Bay Training Que el equipo estaba muy Estaba mirando Estaban, ¿sabes? Que tenían un talento Y estaban en el aire, que el muchacho estaba ahí Recuerden, recuerden compartir Que ya por ahí viene ya Jenny Ercano Recuerden compartir en unos minuticos Randy batea jugó a 267 en la campaña Tres honrones Se ha robado como dos El primer juego dio un hit y se robó una base No, Randy Lo tiene todo Randy, tú sabes Ha demostrado Ha demostrado poder Una velocidad excelente Se puede jugar Los tres jardines Y tiene un brazo Y hasta se puede jugar en segunda base Porque la jugó en segunda base Vamos, háblame un poquito ¿Qué te parece lo que ha hecho Abreu? Para mí Es el MVP Te voy a decir porque Aunque él y Mike Trout Están parejos para el MVP Tú le quitas Mike Trout a los angelinos Y como sea No sirven con él Ahora Tú le quitas No solamente el bate de Abreu Pero el liderazgo de Abreu Y ese equipo se cae Los muchachos Como Luis Robert Eloy Jiménez Están siguiendo los pasos de Abreu Y lidera en remolcada Es segundo Tiene 51 hits Él puede dar 80 hits 90 hits fáciles Este año Porque tiene varios juegos Tiene 40 y pico ¿Cuántos hits le tiene? 51 51 Está batiendo 3 y pico Tiene 40 empujadas Tiene 13 honrones Los números están ahí Y otro que tiene los números Ahí también Para Luis Robert Yo pienso que ya desplazó A Carl Lewis Y si uno mira los números De Carl Lewis Carl Lewis Lo que hizo en las menores Y todo No pienso que Carl Lewis Va a subir Al contrario Los números van a ir bajando Paulatinamente Bueno cuando los asedores Se vayan acostumbrando a él Y también Luis Robert Tiene tremendas condiciones También En los jardines Incluso Creo que puede jugar Los tres jardines El sol No Luis Robert Las tiene todas también Además de ganar El Novato del Año Un premio que está ahí Con Carl Lewis Pero bueno Ya pienso yo Que se le fue delante Las tiene todas Para ganar también El guante de oro El guante de oro Pero que tiene 9 o 10 Lidera Lidera todos los centerfields De la liga americana Pero Ahí hay más competencias Porque ahí tiene Jackie Bradley Tiene a Kurt Meyer No Baron Baxter Baron Baxter también Hay competencias Pero lo que ha hecho Luis Robert hasta hoy No pasa un día Que Luis Robert No haga algo En la pelota Yo tengo que El mejor range De toda esa gente Lo tiene él Porque yo nunca he visto Ninguno de esos jardineros Quitarle pelotas A su propio jardinero Como hace Luis Robert Un saludo también Para Alejandro Estefan Muchas gracias Por estar ahí Mi hermano Gracias Luis Robert lo tiene todo Luis Robert Hay que hablar también De los de Junior Ha lucido fenomenal Tremendo brazo Tiene tres asistencias De jardín izquierdo Incluso esa asistencia Que nos recordó A Yandy La que cogió a Yandy A Yandy Estaba sin corredor Y lo frió también No, no Y estaba teniendo 4.35 En los últimos siete juegos Dos honrones Cinco remuncadas Estaba No, Candelita Candelita Estaba hirviendo No, Candelita No, es fuego Lo que tiene 4.06 Lo que no tiene No tiene Tú sabes Las veces al bate Pero estaba bateando Como le da la gana también Tú sabes que Incluso Ese equipo que se llevaba En el 2015 Estaba Lourdes Y estaba Yandy Y estaba Yandy Vamos a hacer un pequeño Un pequeño acápice Acápice de lo que estamos hablando De béisbol Porque queremos Tú sabes Muchísimos de ustedes Ayer también tuvieron La oportunidad De ver a A Yandy Jugaz Muchísimas felicidades Para él Que es uno de Es uno de nuestros seguidores Más fieles Está siempre ahí Está siempre ahí Muchísimas gracias También para él Ya por estar ahí Se lo merecía Se lo merecía Y hasta esos jueces Casi se lo quitan Otra vez Primer campeón mundial Cubano Él empezó vueltas Desde el año 75 Desde que lo hizo Mantegui a Nápoles Desde aquí Desde la pelota cubana Mi hermano Un abrazo Y muchas felicidades No, no Incluso Yo quiero dos rounds Con el jueces Que dio 712 A Yandy Incluso Yandy debe de ser Doble campeón mundial Porque él le ganó A Sean Paul Le quitaron El knockdown A él Pero bueno Vamos a seguir ahora ya A la pelota Que me hablas de José Miguel En Asia 152 Imparables Ese señor Va a establecer el récord En Corea Si él llegó A cuatro años pasados Se quedó en 197 El año pasado Y el de récord 2001 De hecho Este año Este año No habrá No habrá Juego de las estrellas En Corea Pero ya los fans Votaron Y José Miguel Está en el equipo Para iniciar No para iniciar Tuvo los votos No va a haber Solamente los jugadores Van a tener Un parche En el traje Que dirán Que ellos eran Los abridores De juegos De las estrellas Y José Miguel Los va a tener Ojalá pronto Podemos tener A José Miguel Si nos da un chance Para venir para acá Incluso Ya yo tengo ordenado La borraza De Doosan Para el juego de estrellas Wow Eso Sigan compartiendo Muchísimas gracias Por estar ahí Ya viene Jenny Ercano Ya viene Vamos a estar conversando Otro en Corea Que es el co-líder En juego ganado Tiene 13 Te digo Y no Y lidera en Creo que en Entradas avanzadas Con 139 y 2 tercios Algo así 145 Él está Es el líder Y es tercero en ponche Con 113 No, no Él está Él está En la competencia Para el Saiyong Coreano Si no fuera Por esa entrada Que hicieron 10 carreras Que estuviera Bueno Fuera el favorito Y bueno Y Ariel No tuvo Buen salida Ayer Lo tocaron Como por 5 carreras Pero Todas las noches Todas las noches Todas las noches Con todo eso Poncho 8 Y Miranda también Miranda Está liderando Taiwán Con 140 Poncho 132 No, Cuba Ha mejorado muchísimo Antes nosotros hablábamos Cuando hacíamos Los famosos Cubas unificados Hablábamos que Cuba No tenía picheo Que tenía la ofensiva Pero hoy por hoy Hoy por hoy Hay muchísimo picheo Todos esos muchachos jóvenes Que están ahí Tirando 90 picotes Milla Parado ahí En el box Cuba tiene muchísimo León y Anda Mira así Alejandro Puerto Alejandro Puerto Nos recuerda a León Con 19 horrones Tienes 19 Para el lado Que se dice fácil Pero hay que darle Un saludo también Para Noel Mulet Hernández Que está desde Houston Muchísimas gracias Por estar ahí Noel Un abrazo A la distancia Sigan compartiendo En unos minuticos Ya entra Ya Y para saber De la carrera De Jenny Que lució bien El año pasado A fuerte Y posiblemente Si no fuera Por el coronavirus Hubiese hecho Eso es su debut Este año Es un futuro Integrante De Bupen En Venezuela Oye muchachos Tienen una recta De 97 28 mil Por hora Un saludo también Para Alfredo García Que nos está Mirando desde YouTube Alfredo Muchísimas gracias Gracias por mirarnos Y no vamos No vamos a darle A dar más muela Ya con el Joseph Vamos a darle La bienvenida A Jenny Elcano Jenny Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muy buenas noches Ya como está Como estás hermano Bien 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 Gracias No 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 Muchísimas gracias A ti por estar aquí Jenny Vamos a comenzar Hablando De De la vida De Jenny Elcano Vamos a ver Cómo entra Ya como Jenny Elcano Empieza A jugar Béisbol Bueno Empecé Desde los 6 En Cuba En un Pobrecito Se llama Buenavista Y ahí empecé Me descubrí Un entrenador Que se llama Ayudel Que gracias a él Estoy aquí Toda mi vida Él Luchó por mi Luchó por mi sueño Jugó a que lo luché Yo Entonces este triunfo Que creo Que todavía falta mucho Pero entre yo Bien Yengel Obvio Tú hiciste Los pasos Tú hiciste El pirámide Tú pasaste por la pirámide Fuiste a la IDE Jugaste todas las categorías Inferiores ¿Cómo fue? Sí, jugaste un solo año En la IDE Nada más A los juveniles Jugaste todas las categorías Chiquitos De 6, 7 y 8 9 y 10 11 y 12 Todo Hasta los juveniles Los jugué todo Dime De la Lo que sentiste O sobre la experiencia La primera vez Que te subiste Al Montículo En el En el Cepero Recuerdo Que la primera vez No vi un strike No vi un strike Claro Yo no podía sostenerme Ese día no vi un strike No servía ese día No es Y con Y con ¿Cuáles bateadores Te enfrentaste En ese día? Ese día No recuerdo bien Yo sé que fue contra El equipo de la Astuna Pero no recuerdo bien Los bateadores Que me enfrenté Yo sé que Y ese Cuatro Voy a seguir No digo extraño Esa gente batean Dice Jesús Daniel Agras La gente de las Avispas Rojinegra Un saludo Yusef bro Quítate esa camisa De ciego Es que Es que Es que yo siempre Me pongo una camisa De la persona Oye yo creo Yusef tiene Ahí adentro en el cuarto Tiene más camisa Que genio Tiene una Una historia Yo tuve el placer De conocer a Jenny En la serie Caribe de 2016 Porque yo soy Yo el Bicharles Es amigo mío Y yo Yo pude conocer A Jenny Ese día Estaban en el cuarto Con Le gineteaste Le gineteaste La camisa A Loret Bení No Yo le di ¿Se la gineteaste? ¿Se la gineteaste? No Yo le di Una Una mochila De Nike Ah fue un cambio Sí claro Un cambio No Y él quería mi mochila Salió ganando Salió ganando No Yo se lo iba a regalar Jenny Entonces Empiezas en series nacionales Con un CEO Dávila Que era Era de los mejores Equipos que tenía Cuba En ese momento ¿Cómo te fue? ¿Cómo Ya cómo fue para ti Jugar En ese equipo Que era ya De los mejores Que había en Cuba Ese año ¿Cómo te ayudó En tu carrera En las series nacionales? Bueno Jugar ahí fue Creo que el sueño Más grande que tenía En ese momento Cuba Era estar en la serie nacional Fue un año Va Suamente difícil Fue un año Que vaya No No tiene nombre Pero No Aprendí bastante Me enseñaron mucho Profesor Rojas Los atletas Me ayudaron mucho Tenía que tener confianza No conocía muy bien A los compañeros Equipos Me tocó mucho Pero en realidad Me ayudó Me ayudó a hacer A entrar más En más compañerismo Que no Que desde niño No lo tenía ¿No? Porque él sabe Como somos niños Es un poco Cuando tú eres el campo Eres más Estado La gente del pueblo Son más Entonces Sí Me ayudó mucho ¿No? Y sí Me fue súper bien Gracias a Dios Y aprendí Bastante ¿Cómo influyó La carrera De Jenny Canón El profesor Roger Machado? Roger Para mí Es padre Fue la persona Que me ayudó Inclusive El segundo año A mí me recluta Para el servicio militar Y un día Me levanté A las 5 de la mañana Y le toqué La puerta En casa de Roger Morón Y él me dice ¿Qué tú haces aquí esta vez? Y yo le dije Lo único que quiero Es que me saques Del servicio militar Para jugar pelota Y él me dijo Te voy a prometer una cosa Te voy a sacar Y vas a jugar En el equipo Creo que demoró Una semana Sacó el servicio militar Y me llevó En el equipo Y me llevó En el equipo En tener una semana Con el equipo Y ya estaba En el equipo No Y coronaste Porque te quitaste De arriba Toda la previa Muchacho Coronaste ahí Jenny ¿Cómo fue? Ya tienes Dos temporadas Muy buenas en Cuba Incluso en la temporada Que vas a la serie Del Caribe Si mal no recuerdo Tienes 8 y 1 Salvaste como 12 juegos ¿Verdad? Sí Y una oferta 0.89 No No te bateaban Ese año Ese año 52 ponches Ese año Estabas duro Cuando te llaman Para hacer tu primer Equipo Cuba ¿Cómo tú te sentiste Cuando te dicen Jenny Mira Dale que va A fastear Como decimos nosotros El primer Te lleven Porque eres joven Tu primer Equipo Cuba Muy difícil Te lleven Seguro te trajeron Aquí para Para este Un bus Pero no te van a llevar Muy difícil Y sigo Cuando me dijeron Mi nombre Igual No lo gané Pero tuviste que haber Metido mano ahí En la preselección Ahí fajado Ahí cerrado Ahí tuviste que haber Ya que haberlo sido muy bien Yo había lanzado Hasta la preselección Hasta 98 98 97 No había bajado Eso ahí Nadie Nadie llegaba ahí Y compáramelo El nivel De bateador Que viste en esa serie Con el nivel De bateador En nuestra serie ¿La serie de Estados Unidos? Sí Con la serie nacional Aquí hay mucho Más nivel Los atletas Son más jóvenes Pero el nivel Es más alto Tú te enfrentas Un bateador Y es más difícil Engañar Una recta Tú lanzas Una recta 99 Y para ellos Como si estuviera Tirando 86 87 Mucho la bola Para afuera Para adentro Arriba Es difícil Lanzar No Es otro nivel Porque ellos están Adaptados Sobre todo A la velocidad A la velocidad El año entero Tienen muchísimos pitchers Tirando Eso mismo Entonces Cuando tú llegas 98 millas Dices Bueno Yo estoy fácil Para esto Que es contrario Contrario A los bateadores En Cuba 95 millas Está fácil No No pierdes Un juego No pierdes Un juego Tirando Es tirar La vaina Y si Eres susto Hasta mejor Porque en Cuba No va a tener Sustos nunca Entonces Ya Juegas En ese tope Regresas Para Cuba Vamos para La serie Del Caribe No Pero antes Eso Si No Antes Eso fue El premier El primer No fue La serie A ver No Después de Estados Unidos Fue el premier El doce Creo El premier Y después La serie El deuto En el primer El doce Panamericano Oh No Si Están En los Panamericanos Que Jorby Que Jorby Salvó Con ese Honrón Jorby Salvó Y Fueron los Ayer Por todos lados Y José Adoling Ganó Ganó Contra Ganó Contra Puerto Rico Eso ¿Cómo te fue En los Panamericanos Eso Y la medalla ¿Tienes la medalla Todavía O se quedó En Cuba No La medalla Tengo en Cuba En Cuba Mi hermana Tiene Cuarto Las cosas De todas las medallas Que gané En la serie Nacional Las camisas Tengo la Casa En Cuba Cuéntame De la experiencia En el El primer Doce Que posiblemente Fue No Fue Fue Ante la serie Caribe Pero fue Un nivel Alto Cuéntame Del nivel De De Bateador Que viste En ese Primero Dos No El nivel Altísimo Y por primera Vez Yo jugaba En un estadio Sintético Y tochado Nunca había visto Eso Fue un asombro Real Cuando Fue Y así Diablo Wow Pero Creo que El primer Doce Lancé Bastante Bien No fue Tan Se me dice Difícil A la vez Por los bateadores También La zona Era más Estrecha Venía De Cuba Que era Una zona Amplia Un cajón Sí Entonces Habla ahí La zona Se estrechó Los bateadores Eran más selectivos Pues Te enseñó Te enseñó A lanzarle encima El plato Como te enseñan Aquí Pero Me fue bastante Bien El primer ¿Cuál fue El bateador Que tuviste Para ti En ese torneo Que fue El más El más difícil En Lanzarle Había uno Taipei De China Que era Más Fuertezón Como se dice Yo le lancé A ese bateador Yo creo que me dio Como 5 Favos Y yo no sabía Que lanzamiento Más lanzar Para mí Yo decía No sé qué tirar Esa gente Esa gente Tiene buena vista También Esa gente Se pone El bate aquí Y no le tiran A la mala Entonces Llegas a la serie Del Caribe Después de todo Ya lo que hablamos ¿Cómo fue Ya para Genier Ir a la serie Del Caribe Un torneo Donde solamente Van profesionales ¿Cómo te sentiste Ahí ya? No Me sentí Bastante bien Ya después Al cabo Los días La presión Las personas Los escabos Como se dicen Detrás de ti Muchas personas Creo que esa presión Me afectó mucho A la hora de lanzar Rayando Que la persona Se sentaba Al lado tuyo Que el que daste Iba a tu cuarto Te tocaba la puerta 2, 3 de la mañana Te dejaba un teléfono Te tiraba un papel Yo creo que Esa presión Fue demasiado Yo fui a lanzar Y me caí en el bol Nunca lo había pasado Contra Contra El escogido Bueno Cuéntanos Esa salida Contra el escogido Que te sacaron A cerrar el juego Cuéntame esa experiencia Eso Yo estaba Ese mismo juego Vieron un tipo Y se me sentó al lado Me dijo Tenemos un carro afuera Pues si quieres irte Jajaja 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 Un mismo de seguridad Era el mismo de seguridad De nosotros Wow Y ese mismo Un momento Me dice Cano calienta Ya Ya dejé 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 Y al subirme Arriba Y mirar Ya me aplajaron Los patas Me caí No sé No Es complicado Y la presión Y la presión De que Cuba De que Cuba No estaba ganando No Y tenían que calcificar Ellos porque Cuba y Dominicana Estaban 0 y 3 Y el que ganaba Ese juego Se iba Entonces Estamos perdiendo el juego Y viene Staley Y da un triple Y después Y un fly De sacrificio Entonces En las entradas Estras Viene José Dejé De ese Se complican Las cosas Porque Creo que tú Tú fuiste el segundo En entrar En esa entrada ¿No? Tiraste Un poco picheo Y Y te sacó Roger No me acuerdo El cerrado de La Habana No me acuerdo La era La era No José Ángel José Ángel Ese fue Que cerró el juego Que le quitó Que a Lou Ford Creo que le tiró Como 8 sliders Como consecutivos No pero Eso es lo que tiene Lo que tiene José Ángel José Ángel Todo el mundo sabe Que iba a tirar El slider Para tirarle No pero la cosa Es que tiene un slider Mueve Para tirarle Para tirarle ¿Cómo tú me comparas El nivel El nivel que vistes En la serie del Caribe El que habías visto En el Premier En el Panamericano En la serie ¿Cómo tú me comparas Esas series del Caribe Con respecto a todos Los demás torneos Que tú habías jugado? No yo creo que La serie del Caribe Creo que es un poco Más fuerte Que en el Premier 12 Porque Ya creo que en la serie del Caribe Se concentra más pelotero Que ha jugado Grandes Ríos Pelotero más Más formales Más hechos Más Experiencias Yo creo que la serie del Caribe Estuvo Fue el torneo Uno más Torneo más fuerte que he oído El Premier 12 También pero creo que la serie del Caribe Y comparado con Cuba Superaba mucho La expectativa Era más En Cuba Tú te enfrentas A un o dos bateadores buenos Es un juego Los demás son bateadores No son malos Pero no son A ver Sí Sí Bateadores de la media Y acerca El primero Al noveno Estos eran bateadores buenos No podía equivocarte No Hay un mundo profesional Y sobre todo eso La profesionalidad Hablando de De esa presión Que tú sentiste De la gente Diciéndote Que te fuera Esto para lo otro Estábamos ahí Los dos Yo estaba ahí esa noche también La noche que se va Yuliesk y Uriel ¿Cómo estaba el ambiente Esa noche El primero Y después ¿Qué pasó el evento ese? Bueno Esa noche Nosotros estábamos En el cuarto Compartiendo Ya era la última noche Y nosotros Ahí para el cuarto Yo Duquerno Y yo Guadubasque Y llega Yopi Y nos dice Se fue en el ocurriero Está jodiendo Oye Se fue en el ocurriero No joda Tú tampoco No estoy diciendo Tú lo que eres un chivato Jodiendo Seguimos meando Normal A las 6 de la mañana Creo que nos levanta Con un acto Sí Y en el hotel No para la noticia Se fue en el ocurriero Y ahora Me quedé asombrado Y nada Mentira Si me lo dijeron anoche Yo no lo creía Y ahora me lo están diciendo Tampoco lo creía El hombre dijo De alguna de las subidas Dice sí Se fueron Ya los ocurriero No nos acompañan Ya los días Ahí no podía salir más nadie No ese día Ni a tomar agua No Incluso yo Dos días antes Fui a A ver a Alfredo Ustedes estaban En el hotel BQ Yo no me acuerdo Que yo iba a ver a Alfredo Y le iba a dejar Una gorra De Derek Jeter Que él quería Y Yinho Con el famoso Dímelo muchachón No solamente La seguridad De estado Porque Él me dijo algo Yo le dije algo Y el tipo se fue Me tiraron El discrim Entonces si yo no tenía Mis credenciales Américanas Y me hubiese metido Un problema el día ese Y me acuerdo Porque tenía esa seguridad Muy Sí Muy tight Sí Muy arriba uno Sí Muy arriba uno No Ah Muy hay mucha seguridad En toda la historia Y en Dominicana Que todo el mundo Al final Todo el mundo se va Y da vuelta Da vuelta Y imagínate El que estaba ahí Dice bueno ya Coroné aquí Daniel Cuando tú Te diste cuenta Que ya tú no podías Estar en Cuba Que tú no querías más Jugar en Cuba Que tú Que tú quería probar Tu suerte En un mejor De 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 Cuando Termine la última Sera nacional Que Quedamos campeón Nuevamente Yo creo que No duró Ni dos semanas Al decir Fui a la Comisión Nacional No quiero Mejor No porque Me quiero No me quiero Y ¿Cómo te quieres Y si no Espera tu momento Me llamaron A seguridad Hoy Tino de Oficial Y no Me quiero No quiero No quiero jugar Más pelota Que ustedes No puede ser así Tienes que pedir Baja Y ustedes Dejenme todos los trámites Que yo lo voy a hacer Yo voy a poner un abogado Y voy a hacerlo Legal Y voy a hacerlo No me quiero ir legal Si quería Me hicieron Me hicieron pasar trabajo Dos años Para poder salir De Resolví un problema Me metían en otro Resolví a este Y me ponían en otro Sí Sí El peloteo Por puro Al final Salí legal Sale Sabemos que Llegaste Le diste la vuelta Llegaste hasta Argentina Hasta Argentina Con la gente Con el primo de Messi Sale ya Jenny Elcano de Cuba ¿Cómo llega Jenny Elcano Argentina? Cuando a mí me dicen Ya puede viajar La única oportunidad Que tenía para irme Tener una visa Rápido Fue para Argentina Igual Tengo que salir Para algún lado Hasta país Y yo me salí Y ese fue El primer vuelo Que cogí Me fue para Argentina Lejos Yo no sabía Ni dónde queda Argentina Y cuántas horas Cuando llegué A Argentina Un frío Y era Pero aquí Se fue a pedir Es al revés Es al revés Con nosotros Cuando en nosotros Hace calor Allá abajo Hace frío Tremendo frío Y ahí no se fue a nada No Ahí Empieza Jugaste En la liga Jugaste En la liga Profesional De Argentina ¿Cómo tuviste Esa liga Cuando tú las comparas Con la serie nacional? El nivel Es muy bajo Ellos están Quieren empezar Ahora Ahora no Como hace Dos o tres años A ponerse Profesional Pero El nivel es bajo Ahora que están subiendo El nivel Porque están llevando Muchos peloteros Venezolanos Dominicanos Y entonces Van subiendo ahora El nivel Incluso me llamaron Para que si querían participar Yo quiero participar En el Clásico Coño Eso sería Buenísimo Es que los cubanos Nosotros Hamos participado Con un montón de países Con México En todos los países El Clásico Tú miras Y hay alguien ahí Francia Incluso En Argentina Aprendiste Un picheo No Yo te pregunté Eso en una entrevista Cuéntale a la gente El picheo que tú aprendiste En todos los lados Argentina Ahí conocí a la gente Ahí conocí al profesor Amaro Yo había ido a Argentina Tirando rectas En el aire Y explico Tirado Y él me explica Para jugar en Estados Unidos Necesitas un cambio bola Porque necesitas Lanzamiento Y bueno Está bien Vamos a aprenderlo Todos los días Todos los días Todos los días En cambio Las camisas Dejen de salir Por todos los lados Y del cambio Que tú le tiras Te vas bueno ya Te vas de Argentina ¿Cómo consigue ya Genier Cano Firmar ya con Minnesota? Ahí yo hago la visa Para Dominicano Hago todos mis papeles Yo tenía los papeles de Argentina Hice todos los papeles de Argentina Me los vieron Dice Apliqué para la visa Dominicana Me la dieron sin ningún tipo de problema Y ahí entonces Ya volé a Dominicana Estuve entrenando ahí como Creo como Tres o cuatro meses Tres o cuatro meses Y de ahí volé aquí A Estados Unidos Me dice Mi primer hecho ¿Los entrenamientos en Dominicana Cuando tú los comparas Con los entrenamientos De C.O. Dávila Con los que Como tú entrenabas En la serie nacional ¿Cuál era la diferencia Más grande De esos entrenamientos? Bueno, muchísimo Ahí tú Tú estás entrenando Y tú te estás esmayando Porque el entrenamiento es duro ¿Verdad? Ejercicio pesado Nunca había hecho en mi vida Y el entrenador Entonces dice Tranquilo Tómate un Gator Y un plan legislante Y sigue Y dale pa'c ¿Cuál era el ajuste más grande Que tuviste que hacer Cuando llegaste a Dominicana Cuando estabas sentando Esos bateadores De un nivel más alto Bueno Aquí mucho En el movimiento También tuve que ajustarlo Muchísimo Porque me abría mucho A la hora de lanzar Entonces los lanzamientos Se me quedaban en medio Quedía lanzarlo pegado Y se quedaban en medio Tuve que ajustarme Me quedaba cerrarme más Lanzar más pegado Porque en Cuba No lanzaba pegado Era solamente afuera Lanzar pegado Lanzar en la zona de arriba Para ponchar Y donde más se poncha Yo creo que esos fueron Los mejores ajustes Que tuve que hacer Vienes Haces un Haces un Showcase Aquí en Miami Tuvimos la oportunidad Tú sabes ya De ver el showcase Aquí en Miami Que estaba Estaba Lazarito Habían varias personas En el showcase ese Y de ahí De ese showcase Fue que salió La firma con Minnesota O ya se estaba trabajando Algo antes con Minnesota No lo todavía Yo hice Ese primer showcase Pero todavía No habíamos hablado Nada con Minnesota Solamente creo que era Hablado con Houston Y no recuerdo Con qué otro equipo Eran los juegos Que estaban Desde el primer showcase Ya Minnesota vino En el segundo showcase Que hice en Dominicana Con los cardenales Minnesota fue Que puso interés Minnesota y cardenales Entonces se interesaron Llegas a A firmar con Minnesota Y llegas Empiezas en rookie Y después te suben A fuerte ¿Cuál es el ajuste Más grande Que tuviste que hacer Cuando estaba en A fuerte Y cómo te están Manteniendo en forma Para cuando tú Tengas tu chance De jugar En las menores Otra vez El ajuste Tuve que hacerlo Desde el primer día Que llegué aquí A Estados Unidos Que me trabajo Con el equipo De Minnesota Llegué A la academia La comida Todo diferente El inglés Más todavía No sé Ahí Empecé a bajar de peso Bajar de peso Bajar de peso Creo que bajé Como 10 kilos Guau Estaba lanzando 91 millas Tenía el split Más duro Que la recta Para decir La recta No Y el split Yo nunca Había visto Eso Entonces me chocó Mucho El rookie El primer día Y vi como Igual Como 4 Y va a ser La seguida Y el entrenador Me preguntaba ¿Qué te pasa? Y no sabe Mira el físico mío He bajado de peso Cuando yo era aquí Yo era un Un animal Dice ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la comida? Porque el entrenador mío Es latino El venezolano Primero En serio La comida esa No me gusta No me gusta nada No sabe a nada Y no estoy acostumbrado A comer jeba Ni a comer frijoles Sin salón No estoy acostumbrado A eso Comida médica Tienes que acostumbrarte Porque es diferente Todo Me chocó La zona de strike Nuevamente De hecho Creo que fue Un aprendizaje duro Pero no Ya gracias a Dios A mediados De la temporada A mediados de la temporada Ya había cogido Ya subí de peso Había subido La velocidad de nuevo Ya estaba tirando 97 millas 96 Ya había obtenido La confianza Después No tenían a salir Mis números Después cuando el equipo Me dijo Estoy bien Ese es el cano Lo conocemos Incluso me hubiera un día Un juego Dos carreras por una Octavo y noveno Y me dijeron Vamos a decir verdad Que tú eres el cano Que lanzaste en Cuba El cano que está aquí Ese fue mi primer juego salvado Que lancé dos entradas Y la ponché como tres No wow Eso No Cuando uno llega A este país Y no solamente En el ámbito deportivo Los que llegamos Y no jugamos nada Ese es el caso El caso es de Yousef Pero lo que Cuando uno llega aquí Tiene que llegar Y fajarse con El idioma Que la gente te hablan Y tú los miras Y tú dices Yo no sé lo que me están Diciendo Tienes que La comida Es algo grande Nosotros estamos adaptados Arroz Frijol Un pedazo de puerco Llegas aquí Te dan Un pollo hervido Con cuatro hierbas Y tú dices Yo no puedo comerme eso Y el arroz Es un proceso grande Y además de todo eso Cuando tú le sumas Al adaptarte Como persona Al país Y también adaptarte Es el mismo deporte Que tú has practicado Siempre Pero es diferente La zona de detrás Es diferente El método De entrenamiento Es diferente Al que estás adaptado El profesionalismo Esto no es como Cuba Está rápido Sí Listo Con cinco lanzamientos Para fichar Claro Estás caliente No solamente eso El profesionalismo En este país Tú tienes que hacer todo Tú No es como Cuba Que te dicen Tú tienes que ir para No, no Ellos te esperan Que tú llegues Por tu propia voluntad Es el trabajo tuyo Sí No, no Nadie te regala nada No, no, no Al contrario Te quitan Al contrario Te quitan Llegaste este año Estuviste aquí En For Meyers En el complejo En el complejo Ya de Minnesota En el sprint training ¿Cómo llegaste este año Al sprint training Antes que pasara Todo esto que está pasando? Este fue el año Que yo mejor He entrenado en mi vida Desde Cuba A Michoacay El mejor año Porque este es el año Tengo que llegar a la realidad Ya Jenny Elcano ¿Qué edad tiene? Ya tiene 25 26 años ya, ¿no? Sí Y este es el año Tenía que llegar ya Este es el año No tenía de otro Llegué a los sprintranos Nítidos Estaba dando 97 98 millas Más arriba Los rompientes Todo excelente Y los entrenadores Me vieron Estaba con el físico Había subido 20 kilos Y había subido El fibra muscular Sí Sí, sí Te cogió Y la riz frijoles Ya de la temporada muerta Chocaste con él Súper, súper, súper bien Incluso habíamos lanzado Como 3 o 4 juegos Había dado como 6 ponches No me habían dado Gil Estaba súper bien Y sin Liga Menor Este es un año Este es un año Que verdaderamente Es un año perdido Para todo el mundo Hay que entrenar Para llegar más duro Todavía Al año que viene Porque Ya no es Es un año Ya que pasó No se jugó Liga Menor No se pudo demostrar El talento Y hay que entrarle Ready ¿Está Genier Cano Para jugar invernal Este año? ¿Tiene algo Para jugar invernal? Bueno, si se juega No sé si No me han dicho nada Pero bueno No se sabe Si vamos a jugar O quién va a jugar No sé ¿Has tenido Oferta para jugar invernal? El año pasado Me dijeron Para jugar en Puerto Rico Pero como no tenía papeles Era Mi primer año Aquí en Estados Unidos Creo que no No se pudo ¿Cuál iba a ser? Bueno Ya que no No juegas Ligas menores ¿En cuál nivel Tú ibas Tú ibas A comenzar Este año Y cuál iba a ser Tu rol Con ese Equipo? No, te voy a indicar Que iban a empezar A jugar en AA Igual Lo mismo que iba a hacer En Cuba Cerrado en Libra Cerrado en los intermedios Me iba a tener Entonces Esto es Una pregunta Que bueno Ya Argentina Se ofreció Para que jugaras Por ello Para las eliminatorias Del Clásico Si eventualmente Te llamara Cuba Y te dijera Genier ¿Quieres jugar por nosotros? ¿Ya qué pasaría? ¿Jugarías por Argentina O jugarías por Cuba? No, por Cuba Por Cuba Argentina fue Mi segunda casa Pero queda Cuba Cuba siempre Y Ciego ¿Jugarías Genier Cano Por Ciego Dávila Otra vez? Eso fuera Creo que El sueño Creo que En aquellos tiempos Mi sueño era jugar En Ciego Dávila Con el equipo Ciego Creo que ahora es mayor Más grande Algún día Quisiera volver a jugar con él Dame tu opinión Sobre Sobre Las declaraciones De Guiño Vélez Que cualquier cubano Que quiera regresar Y jugar con el equipo Cuba Puede ¿Tú crees Esas declaraciones? Bueno Yo creo que hay muchos Que han ido Y han regresado Y han jugado Pero Regresar y jugar Con el equipo De serie nacional Ojalá Ojalá sea verdad Y algunos Hay muchos por ahí Que quieren regresar Y jugar O quieren regresar Para Cuba No quieren seguir viviendo Ni Estados Unidos Ni México Quieren regresar Para Cuba Si se le da la oportunidad Creo Que deberían El que quiera regresar Y jugar Creo que deberían aceptar Porque al final No se hizo El que salió de Cuba No salió Ni problema política No salió por nada Salió solamente Porque querían Jugar en otro buen gol No querían jugar más en Cuba Y mejorar Mejorar Para la familia Mejorar, claro Y creo que si se le Se le debería permitir Si quieren regresar Y jugar No hay problema Por eso No, al final Al final Es que son de ahí No es que tú Vas a traer a uno A uno de Pakistán Es que Él nació ahí Jugó pelota ahí Entonces Pero eso son algo Algo que todos los años Hay conversaciones Que si se va a jugar Que no se va a jugar Y al final Nunca nos ponemos de acuerdo Y Cuba sería Tú sabes Sobre todo para los eventos internacionales Hay equipo para fajarse No Imagínate Ahí con él Ahí tenemos otro En el Bupen Que está Supersónico Luis Miguel Romero No, no Un saludo Un saludo para Yariel Miranda Un saludo para Mayvis Pérez Un saludo para Giovanni Gómez Que dice que está desde Cancún Órale güey Genial Ahora que no hay Unas ligas menores Y no hay Y no hay Entrenamientos formales ¿Cómo tú Que estás manteniendo En forma Durante la La pandemia esta? No, estoy entrenando En la academia Todavía hay un programa ahí Porque Estoy Mejorando el slide Y subirla de velocidad Entonces yo Como nueve semanas Entrenando ahí En la academia Con él Ya sabía Mejoré el slide Y ahora tengo La velocidad que yo quiero Ahora mismo Estás en Fort Myers Estás ahí Ahí en la academia Entrenando en la academia Sí Sí Sí, Minnesota Es uno de esas franquicias Donde no hay No hay cubanos Prácticamente No hay cubanos Prácticamente Eres el único Creo No Pero Él está ahí también Contigo en la academia O está en la república Tiene años Creo Sí, sí Es un muchachito Es Derek Escobar No Que Minnesota Te tenga Entrenando ya Desde ahora Te tenga en la academia Eso habla muchísimo De los planes Que tiene el equipo El equipo contigo Y de la seriedad Que tienen contigo Claro So Me imagino que ellos Te van a dar este año Mucho Bueno Cuando digo este año Es el próximo Sí Muchos chances Te van a dar en sprint training Y vamos a ver Eh Has logrado conocer El gran Tony Oliva Allá en Lo conocí Vine a saludarme Un día En el entrenamiento De sprint training Y él me dice No sabes quién soy yo Si yo soy el animal En Minnesota No Lo quiere aquí Un gran problema Y debería ser Debería ser Salón de la fama Y es algo que nos quitaron A nosotros Las generaciones De nosotros No sabemos quién Fue Tony Oliva No sabemos quién fue Tani Pérez Luis Tián No sabemos quiénes son Todas estas personas Porque nos quitaron El béisbol ese Entonces Como tú llegas Y tú dices No yo no sé quién es Y un tipo nacido Y criado en Minnesota Rubio con Pequita Dice Ese es Tony Oliva ¿Qué hay que mejorar En nuestra serie Nacional? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué aspecto de la serie Tenemos que mejorar Para hacerlo Una serie Comparable Con las otras series Del mundo? Yo creo que Tienen que dejarlo jugar Para que mejore Dejar jugar Todos los peloteros Que se han ido Del país Porque Yo creo que Como hacer un país Tan Una isla tan chiquita No hay tanto Tanta calidad junta O quitar un poco de equipo Para que se concentre Más la calidad O dejarnos jugar Los peloteros Que estamos fuera Creo que Para mejorar Tienen que hacer No es para Eso de 16 equipos No funciona Muchos equipos Que verdaderamente Si tienen Uno Uno Dos bateadores Dos bateadores Entonces Si se Si se pone Todo el mundo Junto Está bueno Hay más nivel Por eso Yo recuerdo Estuvimos hablando Con Miles Rodríguez Otro supersónico Estuvimos hablando La semana pasada Y dice que La superliga Esa Ahí era donde estaba De verdad La candela Y perdimos eso Incluso Estaban supuesto Este año Hacer eso Estaban supuesto Hacer Una 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 serie nacional Y hacer una liga Invernal cubana Que era Le iban a nombrar La liga profesional De jugo cubana Que Ante que metimos La Pero profesional Pero profesional Hay que pagar El pago El pago no Hay que pagar Antes de meter La La pata En la serie del Caribe El equipo Que iba Creo que iba a ser Como sin 40 o 50 juegos Ese equipo iba a ir A la serie del Caribe Eso suena bien Pero no se pudo lograr Tampoco Eres de ciego Todo el mundo sabe Y un saludo grande Para todas las personas Que nos están mirando Un saludo Ya para los grupos De Facebook Y Art de los Tigres Avileño Muchísimas gracias Por estar ahí Jugaste con Luis Robert Luis Robert es tendencia Ahora mismo En el mundo del béisbol No ¿Qué tú me puedes decir Ya de Luis Robert? ¿Hasta dónde puede llegar Luis Robert? Para amigos Bien lejos Porque desde Cuba Desde que yo empecé A jugar con él Yo lo vine a conocer Ya cuando empecé A jugar A la serie nacional Porque De la categoría chiquita Nunca jugamos juntos Siempre Él ha tenido calidad Siempre Desde que lo vi Y este va a ser Grande Llegó aquí Y yo lo vi En las ligas menores Y ya Este bloqueo Son Parte de juego Para estar en las grandes ligas Y desde que empezó No ha parado No ha parado Yo siempre lo sigo Viéndolo Él metió Él metió Un año Un año Bueno En las menores Se robó 30 Y metió 30 Para el lado Allá Y una defensa Del carajo Después Puedes jugar Incluso Los puedes poner Solo en los jardines Y después Puedes cubrir Los tres jardines Si tú quieres No Un talento Para el perfil Ya bailo coge Para el perfil Bailo coge No Si te fajas Se está fajando Con todos los firmes No No Y viste el otro día Que Iloy Jiménez Se quedó así Cuéntanos De tus batallas Con Luis Robert En práctica O en los Juveniles ¿Cómo Saliste En esas batallas? Él y Adolio Son hijos Sí Hijos tuyos En estos días Vamos a ver Si tenemos A José Dolly Y le vamos a poner El pedacito Le vamos a decir No lo digo yo Mira Dice que es Tu papá Ellos hacían práctica Bateo a nosotros En el equipo Ciel Y nos ponían a ellos A Luis Robert A Dolly A todos los grandes Y decían Uno a uno Vale Póngase en fila ahí Hijo ¿Y por cuántos momentos Tú dominabas A Luis Robert? Yo lo tiraba recta Y no te va a liar Bueno Un saludo Para Arnaldo Fajardo Que está siempre ahí Siguiendo a los peloteros De Ciego de Ávila Un saludo Un saludo de verdad Mi hermanazo Lo mejor ya para usted Y la familia Ya con el coronavirus Genier En tu etapa De serie nacional Jugaste Tú sabes Un par de años Allá En la isla ¿Cuál fue el bateador Que más problemas Te dio? El más El más difícil Para Geniercano Alarcón El que jugaba El que jugaba Esa era la Dani Se fue el MVP Este año En Cuba La serie pasada Se acabó conmigo Yo creo que Me dieron En serie nacional Cinco o seis Y él me dio tres Y él me dio tres En la astura Calando por todo Me dio un ronco Más seguida Después de refuerza En Granma Me empató el juego Con un ronco Más seguida No sabía que tirarle Le tiraba el lado Ya después Cuando estás al alcón No te saco más nunca No, no Una vez en la costilla O para acá O para acá O para acá Para que aprenda No, es difícil Y hay veces Que uno se frustra Y tú dices Este tipo me está Cada vez que coge Me sazona Quería tenerlo más duro Y no lo pasaba Me iba a bajar En el 2014 Cuba abre A profesionalismo Que los equipos de afuera Que no son grandes liga Que son otras liga Pueden fichar A los A los peloteros No vino nadie De Japón O de O de otra liga A ver Jenje Cano Yo tenía Supuestamente Un contrato Para Japón Por lo que me habían dicho Algunos Algunos jefes Y otros no Pero al final Nunca se dio Nada ¿Cuál 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 fue? Una persona Vino A decirme No, tiene Hay un japonés Un equipo Japón Que estaba Interesado En contratarme Pero al final Nunca se dio Nada Preguntaba Y al final Me decía No, no Hace mentira Hace mentira Eso Eso seguramente Fue Bueno Hay tres equipos De verdad Que van a Cuba Softbank Lote Y chunich Y chunich Sí, sí, sí Que firman cubanos Ahí Son esa gente Esa serie Esa serie Esa serie Nacional Que tú jugaste Que tenía Tú sabes Todavía estaban Los Burriel Estaban los de Spine Cuando tú Cuando tú la comparas Con la serie Nacional De ahora Que seguro Que seguro Ya de vez en cuando ¿Ha decaído Tanto como se ve O más o menos Sigue a ese nivel? No Ha decaído bastante Cuando estaban Los Burriel Creo Mucho, mucho No, no se ve Lo mismo La misma La agresividad Todo Bajado Ya un béisbol Más Más pasivo Más Yo creo que ha bajado La calidad bastante Bueno Esos Esos equipos Tú antes Iba Iba para Santie Espíritu Bueno Ya después Estaban industriales Pero estaban Y te daban Cepeda Los Burrieles Los Montiagudos La gente Habla siempre De los Burrieles Y esa gente Pero los Mendoza Daban línea Junior Mendoza Daba línea Por estos lados También Y ustedes Ustedes jugaban Bastante Con esa gente Eran Otra serie Y A ti ya Por suerte Te tocó jugar En un equipo Ciego Que no perdía Un equipo Ciego Que llegó A tener Una Una dinastía ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue la base Para que Ciego Para que esos Equipos ganaran tanto? La disciplina Roger O el talento Que tenían los jugadores Ya que fue lo que más Influyó para que Ciego Pudiese Desarrollar todos Esos campeonatos Que ya no Yo creo que era También Por parte De la disciplina Roger Roger Cogió un equipo Que los unió Yo creo que hablaban Mucho antes Que el equipo Se hubiera Más separado Yo creo que Roger Unió Hice una familia La parte Que había muchos Peloteros Que tenían calidad Que eran jóvenes Baimí estaba súper bien Yande En ese tiempo Estaba súper bien ¿Y cómo Yande Entonces Creo que Nos Nos hicimos una familia Por eso fue que ganamos Los tres campeonatos Yo gané Pero bueno Sí Pero bueno Cuando es tigre Es tigre Es tigre siempre Había mucha calidad Estaba en ese tiempo Runei Creo que Ceballito No había Mayito Vega Bueno Mayito Mayito estaba ahí siempre Sí ¿Cómo ¿Cuál era el ídolo El ídolo Ya de De Yenier Cano En las series nacionales ¿Cuál era el pelotero Que Yenier Ya decía Yo quiero ser como él Fue Fue Luis Lazo Ese era El ídolo mío Incluso El juego Con su número Aquí te vieron Dice una entrevista De él en Cuba Hablando Digo Bien de él Siempre Lazo 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 Imagino Que el ídolo Debe ser El ídolo De muchísimos lanzadores Ya todo lo que significó Más de 200 victorias En Cuba Uno de los mejores lanzadores Que ha pisado Cuba De Venezuela Que me preguntó ¿Tú conoces a Luis Lazo? Claro Y se ve Sí Y se ve ¿Qué caso Piches? Me decía Sí Un parafricano Algo eso Lo dijo No Lazo 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 lo cogió En el clásico También A Venezuela A Dominicada También Sí Y cogió A Venezuela De los De los Víctor Martínez Madrior Doña Miguel Cabrera En las menores ¿Cuál es el bateado Más difícil Que tú Te has enfrentado En las menores En tu breve tiempo Ahí Creo que Hay un No me sé el nombre Este es el bate De ¿Qué equipo es? De Texas Creo ¿De Texas? Sí Jugamos dos veces Con él Y las dos veces Que le piché Me dio Es más difícil Bueno Para el próximo año Cuando tú llegas A Spring Training ¿Cuál será La meta tuya? ¿Y cómo te vas A preparar Para el próximo Spring Training? No La meta es Jugamos la temporada Con esta Llegar a grandes líos Incluso Yo estoy lanzando Ya por el lado En Cuba Lo hacía Pero aquí Ni cuando hice Lo choqué Y nunca lancé Por el lado Cuando empecé A lanzar a la hora En esta semana En los entrenamientos Se quedaron asombrados ¿Dónde sacaste eso? Me preguntaron ¿Estás inventando? Yo no, no Yo lo tengo Desde Cuba Busqué los videos Cuando yo pichaba Me preguntaron Oye, ¿por qué tú no has lanzado No has lanzado esas pelotas? ¿Por qué no lo hiciste En el showcase? Y le hice caso A una persona Que me dijo Que lanzar por el lado Te dejó el brazo Y eso no Eso no le acaso A la persona Porque incluso Lanzar por arriba Por el lado Y está por ahí El brazo No, si se va Incorporas en lanzamiento Porque ya no son cuatro Son siete lanzamientos Están lanzando Y bueno Es lo mismo Ya por aquí Que por aquí Entonces creo que Que con eso Me ha ayudado Bastante Y meter mano En el pitlane Y subir para Grandes Ligas Es lo que me queda Hay algún lanzador En Grandes Ligas Que te gusta ver lanzar O que tú Que tú Analizas mucho El único lanzador Que sí que me gusta Era Danu Ventura Y Charman El otro día No, Charman Charman que el otro día Se la tiró para la cabeza Y se calentó Se calentó el huevo Eso es un terrorismo Incluso Muchos casatalentos Te han comparado Con Charman Por tu tomatotipo Y como tú Se han dicho Que tú eres un Charman Del lado derecho Así me dice aquí En la academia Que me parezco Charman Por el físico Y por la forma De hacer peso También Estaba muchas veces Entonces bueno Ya llevamos ya A unos 55 minutos Casi una hora Sí De verdad que sí Genier Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Un placer De verdad que Haberte tenido aquí La mejor de la suerte Vamos a estar Siguiendote mucho Durante la noche Ya vamos a estar Escribiendo Sería un placer Enorme para nosotros Escribir Minnesota llama A Genier Cano A grandes liga Eso Ojalá Tú sabes que yo Yo te estoy agarrado Siempre estamos En contacto Y tú sabes Cuando venga ese día Tú tienes que decírmelo Pero rápido Para yo escribir Algo bueno Tú vas a ser el primero Gracias mi hermano Gracias De verdad que sí Muchísimas gracias Lo mejor para ti Y mañana Mañana tenemos Un invitado de lujo Vamos a confirmarlo Vamos a confirmarlo Estén en las redes sociales Alguien Alguien polémico Alguien que vamos a estar hablando De Un gran talento Que es lanzador Y es bateador No ya dijiste quién es Ya dijiste quién es Pero bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Por estar ahí Un abrazo Para ti Genier Gracias a todos Los que se conectaron En Pelota Cubana A través de Cibercuba Deportes En la página De Francis Romero En la del Vikingo Estamos saliendo Por una pila al lado No Es que estamos creciendo Y con invitados Como Genier Y como todos los invitados Tenemos un invitado Bueno Ahorita te voto Ahorita te voto Y nos quedamos Yo y Genier Oye de verdad que sí Muchísimas gracias Mi hermano Un abrazo Y la mejor de las suertes Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches